El camino que al río atraviesa sin mojarse porque dos guaduas le mecen a la sombra de los auses sabe el amargo silencio de mi cariño cobarde y sabe que yo te quiero como no te quiso nadie sin que le cuente mis penas el caminito la sabe y avaro de su secreto casi que somos rivales pues ilusco tu recuerdo como herida de diamante él no se cuando va a verte sobre su pecho la tarde sin que le cuente mis penas el caminito la sabe y avaro de su secreto casi que somos rivales pues ilusco tu recuerdo como herida de diamante él no se cuando va a verte sobre su pecho la tarde de los tres es el secreto que yo quisiera confiarte y aunque sin decirles digo que me nombren sin nombrarme porque selan mi cariño con unos celos mortales se están haciendo los bobos el caminito y la tarde como herida de